Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida pasando el boletín de las 11 de la mañana con relación a lo que era tormenta tropical Ernesto que ahora es huracán Ernesto localizado en la 20.5 norte 67.6 oeste moviéndose noroeste al noroeste a unas 16 millas por hora con una presión mínima de 991 milibars y vientos sostenidos de 75 millas por hora con ráfagas mucho más fuertes. Les puedo yo decir desde mi punto donde estoy ubicada que nosotros hemos estado teniendo mucho viento mucha lluvia relacionada a la cola de este sistema que sigue todavía sobre la isla de Puerto Rico y esperamos que vamos a tener todo el resto del día con la misma situación. De ahí es que siempre cuando hago estos mini videos les digo que la naturaleza es muy caprichosa y que no debemos estar por bueno y válido y decir ok aquí no va a pasar nada porque ya pues no es huracán o porque se alejó porque salimos del cono y demás porque hemos tenido bastantes problemas relacionados a este sistema que aún sigue provocando lluvias y vientos en toda la zona de Puerto Rico. Recuerde llenarse de mucha. Peace and love.